El día 21 de octubre se conmemora esta fecha en la que los primeros gobiernos patrios se interesaron en el desarrollo de esta actividad y la primera junta ordenó la creación de una compañía de seguro. Esta inquietud ya data desde el general Manuel Belgrano, quien en la Gaceta Mercantil así lo aconsejaba. Pero tuvieron que pasar muchísimos años para que recién a mediados del siglo XIX Argentina tenga su primera compañía de seguro. Hamburgo es una compañía de seguro organizada como sociedad anónima de capitales íntegramente locales con la Casa Central en Santiago del Estero y con actividades en las cinco provincias del noroeste de Argentina Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Es una compañía de seguros generales autorizada por la Subintendencia de Seguro de la Nación que brinda productos, servicios en la rama de los seguros personales, de vida facultativo, vida obligatorio en los seguros patrimoniales, automotores, accidentes personales, caución. O sea que tenemos una amplia cartera de productos para atender las necesidades de la población. Nosotros permanentemente complementamos las coberturas principales de nuestros productos con otras accesorias o complementarias. Por ejemplo, en el tema de automotores, además del servicio de emergencia mecánica y servicios de emergencia médica, también nuestros asegurados pueden acceder al beneficio de descuentos o bonificaciones de servicios o proveedores afines, como recarga de matafuegos, lavadero de automotores y en otros rubros, como en CPL o servicios de peluquería. Y la actividad aseguradora surge como un medio, una posibilidad de disminuir o mitigar esos riesgos. Entonces es una combinación de dos principios. Tenemos un principio de ahorro y un principio de prevención. O sea, tratamos de anticiparnos a los hechos con los ahorros. O sea, con pequeñas sumas de una gran cantidad de personas se pueden atender o sufragar las grandes erogaciones a que se ven obligadas pocas personas. Entonces es como casi una comunidad de intereses.